Sí amigos de Táchira News, hasta ahora nos encontramos en el centro electoral, en el centro de votación de primarias opositoras en el Colegio de Ingenieros del Estado Táchira, aquí en la ciudad de San Cristóbal, donde podemos observar gran afluencia de electores, personas en cola que hasta ahora quieren ejercer su participación en esta contienda electoral para decidir el candidato opositor. Hay varios centros nucleados en este punto electoral de San Cristóbal, lo que sí nos hemos conseguido es una incidencia quizás recurrente en todos los centros electorales, donde al parecer hay electores que no aparecen en los cuadernos electorales en el centro electoral, no se encuentran. Esto ha sido una denuncia que queremos manifestar incluso a esta Comisión Nacional de Primarias, de lo que ha sido la incidencia en este proceso electoral, que ha transcurrido con paz, con normalidad y con mucha participación de los ciudadanos.